Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal lleváis este mes de febrero que acabamos de estrenar? Bien, supongo. Esta semana he visto una conferencia de Ana María la Justicia sobre las propiedades del magnesio y he quedado impresionado por varios motivos. El primero es porque a los 92 años tiene una memoria envidiable y una personalidad arrolladora. En sus charlas comparte sus vivencias, que son muchas, y sobre todo desprende experiencia y conocimiento. Por todo esto, hoy quiero hablaros del magnesio, cuándo y por qué debemos tomarlo y cuáles son sus beneficios y sus posibles efectos secundarios. El magnesio es necesario para el trabajo mental, pues es necesario para formar los neurotransmisores, que son los encargados de la comunicación entre las neuronas. También para la formación de los neuromoduladores, para el restablecimiento del potencial de membrana y para el mantenimiento del potencial de acción, es decir, que es imprescindible para mover cualquier músculo del cuerpo. Por ejemplo, si decido sonreír, ya ha intervenido cuatro veces. Además, el magnesio, junto con el triptófano, lo necesitamos para fabricar serotonina, que es un neurotransmisor, y al mismo tiempo una hormona, que es la que nos proporciona sosiego y serenidad. El triptófano lo encontramos en carnes, pescados, huevos y lácteos. Habréis oído decir a mucha gente que para irse a dormir toman un vaso de leche tibia y una onza de chocolate. Curiosamente, el cacao es el alimento con más magnesio, lo cual, unido al triptófano de la leche, hace que se forme serotonina, que aporta serenidad y sosiego. La serotonina, además, se metaboliza en la famosa melatonina, que permitirá un sueño relajado y tranquilo. El magnesio también es importante para el movimiento intestinal. Lo mejora, por lo que facilitará ir al baño. El magnesio interviene también en el movimiento muscular, pues para contraer el músculo necesita fósforo y calcio. Y para que se relaje necesita fósforo y magnesio. Por supuesto, esto es una simplificación, pues también intervienen otras sustancias, como el potasio y el sodio. Lo que quiero que os quede claro es que en el movimiento muscular es tan importante el calcio como el magnesio. Si falta magnesio, el músculo no se relaja del todo, tiende a quedar contraído. Hace contracturas, se producen rampas, calambres, el párpado tiembla, las arterias se estrechan y el corazón no puede funcionar correctamente. El magnesio también interviene en la formación de proteínas. Tiene una importancia decisiva. Interviene en diferentes pasos de la formación de las proteínas, es decir, en la formación de nuestros tejidos. Es por eso que tiene una gran importancia en la regeneración de los tejidos. Ahora vosotros os preguntaréis, ¿cómo sé yo si me falta magnesio? Hoy en día es posible saber los niveles de magnesio en sangre mediante una analítica, pero existen síntomas que nos pueden ayudar a saber si nos falta magnesio. El síntoma más característico de la falta de magnesio son los calambres musculares. Pero también se puede manifestar con dolor articular, contracturas, vértigos, temblor de los párpados, hormigueo en torno a la boca, hipo, ese tipo de hipo que no se va con nada, una sensación de bola en la garganta que parece que no puedes tragar. Ver lucecitas cuando cierras los ojos o levantarte muy cansado. Cuando la falta es muy grande se producen además taquicardias o estrasístoles. El temblor en el párpado o levantarse muy cansado quiere decir que no tienes reservas de magnesio, aunque seguramente en una analítica te saldrían bien los niveles de magnesio. En todos estos casos es importante tomar un suplemento de magnesio. El efecto secundario más evidente del magnesio es el efecto laxante, pero éste sólo se produce si se toma en exceso. Pues debéis saber que el magnesio se absorbe en el intestino mediante ventanas de absorción y el que no se absorbe en esas ventanas se elimina por las heces. Al tener dos cargas positivas atrae el agua, que es anfótera, es decir, tiene una parte positiva y una parte negativa. Por eso la atraerá por la parte negativa. Tendrán más agua las heces y serán más blandas. Yo os aconsejo tomar el magnesio de Ana María la Justicia en polvo o en cápsulas, como éste. Yo he comenzado a tomarlo. Ya os diré cómo me va. La dosis que indica en el envase, en el caso del polvo, es de 2,5 gramos diarios, que equivale a una cucharadita de postre. Yo lo que estoy haciendo es tomar media cucharadita por la mañana en el desayuno y media cucharadita con la comida. He decidido hacerlo así para que la absorción en las ventanas sea lo más completa posible y evitar en lo posible el efecto laxante. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Si queréis saber más sobre este producto os dejo enlaces en la cajita de la descripción. Si el vídeo os ha gustado no olvidéis darle al like y favoritos y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana. ¡Gracias!